Yo tengo sueños de ti Y es cuanto a tu amor tan profundo Tu enamorada de mi sueños más bellos del mundo ¡Ay, Prieta! ¡Catai! ¡El Chulano! ¡La Vida! Amigos míos, no más vengo a decirles La cansa y el motivo de mi amargo dolor Que la mujer ingrata a quien yo amaba tanto La odio con espanto ¿Raciste para mí? Yo nací para ti Como un escamón de cadenas Para unirnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! Dos manidos por amor Unidos como cadena Estabón por estabón Un placer te comparto Este pobre corazón ¡Uno, Division! ¡Co-fi! Uno, Division! Unidos como cada vida Un corazón Yo corazón ¡Uh! ¡Uno, Division! ¡Unidos como cadena! ¡Úno, Division! ¡Uno, Division! Estabón por estabón ¡Ay, Prieta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!